Recuerda que vas a poder ver este episodio completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. ¿Con qué seguimos? Y pues bueno. Vamos a seguir con una plataforma, vamos a agarrar todavía este auge. El podcast pasado le fue bien al Text2Sample. Al Text2Sample. Y es interesante porque encontré ahora una aplicación que todavía no sale, un programa. Ok. Que es básicamente lo mismo, es un generador de música a partir de texto. Por esto ya lo menciona como un generador de música. Está interesante, es desarrollado por una compañía. O sea, no de samples, de música. De música. Ok. Es generado por una compañía que se llama Futureverse. Futureverse. Es una compañía bastante conocida y como de prestigio de inteligencia artificial. Este software se va a llamar JEN, J-E-N, J-E-N-1. Ok. Ok, o sea, todavía no sale. No, sale a inicios del 2024. Ok. Pero ya lanzaron como todo lo que va a ser, incluso ahorita les voy a poner unos como audios, cosas que ya salen de ahí. Ok, ok. ¿Va? Y justamente está diseñada para mejorar problemas de otros generadores. Ya hay generadores de música como de Google y de otras compañías. Ok. Y entonces esta aplicación nace, digamos, con la finalidad de mejorar lo que las otras ya tienen. Y en este caso una de las funciones es audio de mayor fidelidad. ¿Por qué esto? Porque el creador decía que a lo mejor solamente gente que tiene acceso a estudios de grabación profesionales puede conseguir sonido de mucha calidad. Entonces, esto digamos que de alguna manera es que si alguien como en Home Studio o algo lo utiliza, también el resultado de lo que esté haciendo tanto él como en colaboración con la plataforma puedan tener buena calidad. Ok. Entonces, probablemente como la parte de audio de mayor fidelidad, obras más largas y complejas porque te va a dejar crear música de hasta tres minutos. Ok. Cosa que muchas otras te limitan con el tiempo. Claro. Y va a tener dos funciones bien interesantes. Una función que se llama continuación. Ok. Que es si tú tienes una pieza incompleta y no sabes cómo terminarla, la subes y entonces el programa automáticamente detecta lo que haces. Y digamos que con inteligencia artificial dice esto es lo mejor que le va a lo que ya tienes y cómo podrías terminarla. Ok. Yo te recomiendo más que nada. Esa función se llama continuación. Y otra función que se llama relleno, que te ayuda a rellenar espacios dañados como de algún audio o si dentro de la canción a lo mejor tienes de inicio a fin a la mitad como que tienes ciertos huequitos o algo, te puede ayudar a rellenar esas partes. Es como un asistente de estudio. Exactamente. Y justo ahora sí que el mero mero de la empresa de Futurverse lo que dice pues es que a lo largo del tiempo la música se ha visto influenciada también por la tecnología y conforme avanza la tecnología hay nuevas formas de crear música. Entonces se le hace un poco absurdo y arbitrario pensar que ahorita la música no necesita nuevas tecnologías. Entonces esto más bien la manera en que lo ve es como para expandir la creatividad humana, que esto nos ayude a expandir la creatividad. Porque también si lo pensamos un poco más frío y dijéramos alguien quiere tomar ventaja de esto y hacer música y subirla y todo, ya ni siquiera pueden aspirar por premios. Pensemos, no podrías aspirar a un Grammy si hicieras música con esto porque ya hay... Claro. Entonces digo, no está mal pero bueno, él lo ve desde este punto de es para expandir la creatividad, hay que justo aprovechar la tecnología. Entonces va como con este discurso del porqué de la aplicación. Y pues está interesante. Digamos, o sea, a partir de texto poder generar música. Entonces vienen los siguientes, vienen los siguientes. Ok, ok, ok. Me metí a la página, busqué Gen 1 Futurverse y me aparece una página que dice Examples. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios, ustedes van a escoger, lo vamos a hacer con una. Y tiene como punchy double bass and distorted guitar riff. Es como el input que le pusieron y se lo pusieron a varias plataformas que te generan música para que puedas comparar la diferencia de Gen 1 contra todas las demás. Ok. Entonces tenemos esa, lo-fi, smooth jazz with saxophone, piano chords and snare full drums. Hip-hop, pop dance. El de hip-hop. Hip-hop, digamos, music gen, una que no es Gen 1. Chica en la plataforma. ¿Esa es una? ¿Otra? Esta es Music LN. Vamos a Gen 1. Bueno, aquí en la página van a poder encontrar como muchos ejemplos de muchos géneros, todo comparado con otras plataformas. Pero se me hace interesante la propuesta, que justo le apuesta a la duración, piezas más largas, mejor calidad de audio. Me acuerdo. Y literal un input así. Pop dance track with catchy melodies, tropical percussion and upbeat rhythms, perfect for the beach. Y a partir de eso generó esto. Oh. Interesante. A partir de texto puedes generar lo que quieras. Nice. Me parece interesante. No sé, no sé cómo me siento al respecto, pero me parece interesante. Está interesante. Sí, sí, sí. Totalmente. Pues es que es como todo, ¿no? O sea, creo que es como toda la tecnología. Si la usas bien, está cool. Pero si la usas para no hacer cosas, o sea, para ser flojo. Sí. Y qué digo, de todos modos. Está a limitar mucho, o sea. Claro. De alguna forma tienes que tú poderle dar algún input a eso que te está dando, ¿no? O sea, no me refiero como a escribir lo que quieres, sino como sobre lo que te da como, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué aportas? Más que nada. Exactamente. Exacto. Porque si no... Pero pues está interesante, ¿no? Está interesante, está muy interesante. Habrá que ver este... Bueno, todavía falta para que salga. Dice que inicios del próximo año. Ok. Pero pues habrá que ver. Igual sí siguen saliendo más cosas, pero está interesante. De acuerdo. Pero vamos a dar nuestras recomendaciones musicales. Ok. Cerrar este episodio. Me parece muy bien, pero no tengo. Yo voy a recomendar una rola de Arctic Monkeys llamada I Wanna Be Yours. I Wanna Be Yours. Oh, ya de hecho. Muy bien. ¿De qué disco es? Del... ¿AM? ¿El AM? ¿El de la... como Waveform? Ok. Va, va, va. ¿Tú? Yo voy a recomendar una canción que se llama Only For You, de Heartless Bastard. Ok. Está lindo. Está muy, muy, muy lindo. ¿Se ve cuál es el arte? El arte está muy lindo. Está muy chido. Por eso te dije hace rato, busca un búfalo. Yo voy a recomendar Wasted Love, de Steve Angelo. Aprovechando que Switch House Mafia viene en octubre. Y los voy a ir a ver. Y he escuchado Switch House Mafia últimamente. Steve Angelo, Wasted Love. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Por favor, si así fue, compártanlo con todos sus amigos, con la familia, con el novio, con la novia, con el perro, con el gato, con Wisconsin. Con el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!